Iván Bobbio Sánchez es un joven peruano con síndrome de Down que ha sobrepasado todas las expectativas y hace sentir sumamente orgullosa a su madre, Nancy Sánchez, por todo lo que él ha podido alcanzar agarrado de su mano. El joven de 38 años se convirtió en profesor de danza criolla, profesión que nació cuando él mismo se dio cuenta de que existen academias de baile en las que podía impartir sus conocimientos a las demás personas. ¿Cómo nació todo esto? Viendo que había academias, centros de baile y él decía mamá yo quiero enseñar y gracias a Dios y a los alcaldes que han venido pasando todo este tiempo por aquí le dieron esa oportunidad. Actualmente este joven se desempeña como profesor del taller de danza criolla de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad o MAPED de Miraflores, donde diferentes personas acuden sin perjuicio alguno para aprender todo lo que él está dispuesto a enseñar. Al respecto, su madre sostuvo que todo esto es resultado de haberse dedicado al 100% a su hijo, pues su prioridad siempre fue sacarlo adelante mediante la estimulación temprana con la psicomotricidad. Me siento muy dichosa, orgullosa de mi hijo a estas alturas, ver todo lo que ha logrado y cuando digo ¿cómo lo hice? Yo creo que solo Dios me dio esa fuerza y el gran amor que la madre tiene así a sus hijos. En el marco del Día de las Madres, Nancy consideró que más que recibir un regalo material, lo importante es la alegría y el orgullo que tengo por mi hijo. Es el regalo más grande, su caricia, su preocupación por mí. De verdad que es un joven único. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticia Xinhua.